y drama inhumano de hijos de haitianos irregulares nacidos en república dominicana amigos del furgón tv show si pudiera ser reconocida la adulteración de documentos de parte de sus padres para lograr vivir con dignidad y desarrollar su familia como inmigrantes jamás de los jamás esos posibles hechos si fuera el caso podría tener efecto de arrastres para los hijos un poco de ambientación la vinculación histórica de haití y república dominicana tiene como cordón umbilical las maniobras de españa y de francia las cuales como metrópolis se debatían la hegemonía o control de la española siendo esta la isla más grande del caribe en las antillas mayores compartida por haití y la república dominicana cuya vinculación prácticamente data del descubrimiento de 1492 a la cual cristóbal colón bautizó como la isla española misma que abarca 76 mil 480 kilómetros cuadrados de los cuales la primera ocupa o le tocó en la repartidera 48 mil 445 y la segunda unos 27 mil 750 kilómetros cuadrados cabe decir que inspirada en el afán de lucro españa luego de acabar con los remanentes de la raza indígena se vio en la necesidad de explotar abundante producción de azúcar y la floreciente aspiración de oro que formaban parte de la riqueza del suelo de quisqueya por tal circunstancia a partir del 1501 los monarcas españoles fernando e isabel concedieron el primer permiso a los colonizadores del caribe para exportar esclavos africanos los cuales comenzaron a llegar a la isla en 1503 apostándose básicamente en la parte occidental de la isla en cuya parte combinado con los asedios de los contrabandistas de redes y cueros y por la débil posibilidad de la parte española de controlar la situación en ese litoral se desarrolló una vida económica de alto nivel de generación de riqueza para la metrópolis por efecto estas relaciones iban de confrontación en confrontación por el control de francia por esta parte de la isla cuestión que propició que el 20 de septiembre de 1697 aflorara la necesidad de las dos metrópolis de armonizar la realidad social de estos dos litorales dando al traste con la firma del tratado de risu en esa localidad de la provincia de holanda meridional por cuyo efecto españa aceptó definitivamente la división de la isla en dos colonias santo domingo español oriental y santo domingo francés occidental este tratado fue seguido de otros tantos incluyendo ratificaciones tales como el de 1776 que reafirmaba pero de forma provisional la señalización de los límites establecidos más luego en junio de 1777 se firmó el tratado de aranjuez ciudad madrileña de aranjuez en el cual españa y francia definen minuciosamente los límites entre los territorios de ambos países basado en los acuerdos de 1773 y 1776 y apoyados por un mapa topográfico levantado a tal efecto en 1795 se firmó el tratado de basilea por el cual francia obtuvo también la parte española aunque españa mantuvo esta posición tras superar varias invasiones hasta la ocupación de haití de 1822 que duró 22 años luego de la independencia nacional luego de esta gesta independencia de la república dominicana de haití en 1844 tras agotarse infretuosas reuniones entre ambos países el 21 de enero de 1929 mediante el tratado fronterizo firmado por los presidentes horacio vázquez y lois borno se estableció la frontera definitiva el cual en 1936 fue ratificado por rafael leonidas trujillo y esteño vincen cabe señalar que a fin de lograr este acuerdo la república dominicana tuvo que cederle a haití un total de 6 mil 200 kilómetros cuadrados del territorio que le pertenecía a españa por el tratado de aranjuez es importante destacar que a pocos meses de firmarse ese tratado el 2 de octubre del 1937 el recién instalado régimen de trujillo aplica el llamado corte lo cual también se denominó la masacre del perejil este hecho está rodeado de posibles razones que lo motivaron se ha llegado a establecer que era la alta proliferación de los haitianos en el país asimismo se ha dicho que era el temor del jefe de desequilibrar la población y colocarse en desventaja con haití que según él en cualquier momento accionara contra la república dominicana otra causa está ligada a la reacción de trujillo que habiendo votado una ley sobre el control de los ingenios que estaban en manos de los norteamericanos por la gran presión del imperio el indicador nunca pudo poner en práctica la disposición de controlar los ingenios por cuya razón determinó acabar con los trabajadores de los ingenios que eran los haitianos en fin son diversas las causas consideradas pero para el escritor de este texto esta última tiene un peso político y económico muy marcado como una potencial causal la constitución y la indiferencia del estado de toda manera la existencia de los haitianos en los bateyes fue desarrollando una comunidad de esa descendencia que llegó a ritualizar su propia cultura y a insertarse en la vida social y económica de la república dominicana y que el estado no hizo nada para enfrentar esa realidad muy a pesar que desde la constitución de 1930 en su artículo 12 que refiere son dominicanos las personas que al presente gozaren de esta calidad en virtud de la constitución y las leyes anteriores y todas las personas que nacieran en el territorio de la república dominicana con la excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en la república dominicana en representación diplomática o que estén en tránsito en ella para aquellas personas nacidas en república dominicana que nunca fueron declaradas antes del registro civil muchas veces por la negativa de las propias autoridades la ley estableció un plazo de 90 días para que se inscribieran como extranjeros y pudieran optar en dos años por la naturalización sin embargo el caso concreto que inspira estos razonamientos tiene que ver con miles de casos de niños y niñas en aquel momento ahora ya adultos que de forma protagónica bajo el manto de un rancionacionalismo el estado en este caso vía la junta central electoral han inhabilitado de su personería y condición humana de un contingente de seres humanos que si pudiera ser reconocido la adulteración de documentos de parte de sus padres para lograr vivir con dignidad y desarrollar su familia como inmigrantes jamás de los jamás esos posibles hechos si fuera el caso podrían tener efectos de arrastres para los hijos menores de los posibles infractores dando el hecho de que los menores no pueden cargar con las culpas de los padres hasta el próximo vídeo